¡Suscríbete al canal! Solo, sin bollos y mermelada. ¿Estás guardando la línea? No, pero es verdad, se me había ido el santo al cielo con tanto estudio. Hay placeres a los que no pienso renunciar. Bueno, ya no me voy, que tengo que seguir estudiando. No, no, no tengas tanta prisa. Tenemos una conversación pendiente. Hay una cosa que quiero que me expliques. ¿Quieres tomarme la lección para el examen de conducir? A ver, te advierto que ya sé lo que hay que hacer en una intersección. No, quiero que me digas quién te regaló la novela con esa maldita dedicatoria. Ay, tengo tantas novelas, dime cuál. Esta. ¿Habla? Hacía días que no te sentía tan cerca. Bueno, porque hacía días que solamente tenía en la cabeza preocupaciones y más preocupaciones. Pero ahora que tu hermana ya está afuera y que su relación con Luis Miranda ha terminado, todo será más fácil, ¿no? Eso espero. Aunque Rosalía... ¿Qué? Por mucha tensión que hayas visto entre nosotros y... No sé, a pesar de todo lo que nos hemos dicho, yo... Yo a mi hermana la quiero. Ay, ya lo sé, mi amor. Lo sé si es ella la que no entiende que... Todo lo que hacéis tu padre y tú es por su bien. Algún día entenderá que la familia está por encima de uno y que su relación con el Miranda era imposible. Vicente, ¿qué pasó entre vuestras dos familias? No me lo has contado nunca. Bueno, eso pertenece al pasado. Yo... Yo prefiero mirar el futuro. Pues háblame de ese futuro. Que está tramando esa cabecita. ¿Sí? ¿Quién es? Soy... Bueno, todavía no nos han presentado formalmente. Pero soy alguien que no se arrepentirá de conocer. Pues no me va a poder ayudar a encontrar a quien estoy buscando. Bueno, no sé. Nunca se sabe. ¿Cómo se llama? Gabriel Cortázar. ¿Y por qué lo busca? Bueno, ese pollo y yo tenemos asuntos pendientes. A nosotros charlamos un rato abajo, ¿se acuerda? Pensé que igual le podía apetecer una. Ah, vaya, así es como cortejan ahora las señoritas. Tentándolas con manzanas. Si Eva tentó a Adán, no sé por qué Tony no puede hacer lo mismo. Así que se llama Tony. ¿Y cuál es su apellido? Yo le regalo una manzana. ¿Y usted me hace un interrogatorio? Bueno, a las señoritas nos gusta saber qué clase de hombre dejamos entrar en la habitación. Tony Ramos, para lo que quieras y necesites guapa. ¿Ahora nos tuteamos? Es que me cuesta tratar de usted a una mujer tan guapa y tan joven como tú. Siento que te pongo años y no me gusta. Bueno, gracias por el cumplido. No, no es ningún cumplido, es la realidad. No me imaginaba encontrar mujeres como tú en un pueblucho como este. Bueno, yo tampoco soy de aquí. Soy de Aro. Y he venido porque hay una vacante libre para un puesto de maestra y he venido a probar suerte. Maestra, ¿eh? Me encantan las maestras, como saben mucho de... Bueno, de todo. Bueno, me imagino igual que tú. Y a ti que te he traído por estas tierras. Anoche me hablaste de unas cuentas pendientes que tenías con un tal Gabriel, no sé qué. ¿Tienes buena memoria? Bueno, no tanto, si no me acordaría del apellido, ¿no? Cortázar. Eso. ¿Qué pasa, que ese tal Gabriel Cortázar te debía dinero? ¿Y eso de dónde lo sacas? Eres muy fantasiosa, tú. No, bueno, yo diría imaginativa. Supongo que por mi trabajo. Supongo. ¿Todavía no me has dicho tu nombre? Sara. Sara Garzón. Sara, qué bien. Bueno, Sara, ya que eres tan imaginativa, no sé, ¿qué impresión tienes de mí? ¿De ti? Sí, pon tu cabecita a trabajar y dime a ver qué imaginas así a primera vista. Así a primera vista, no sé, veo que eres un hombre con negocios. Ajá. Activo, que no te gusta perder el tiempo. Ajá, que siempre consigo lo que quiero. Y que cuando no lo hago, saco el chico malo que llevo dentro. Así que eres un chico malo. No, vamos, esta novela no me la dedicó nadie porque esas palabras no las han escrito para mí. No te hagas la víctima y habla de una vez. ¿Quién te la regaló? Nadie, Santiago, por Dios. Sí, claro, es que la compré en la tienda de libros de segunda mano de Aro. ¿Y cuándo has ido tú a Aro? Hace una semana. Estaba yo en la parada del coche de línea y pasó Bernardo, ya sabes que es tan galante. Se ofreció a acompañarme porque él tenía que ir para unos asuntos de su trabajo. ¿Y por qué no me dijiste que fuiste a Aro con Bernardo? No sabía que tenía que contarte cada uno de los pasos que doy. No me provoques. Eres mi mujer y no me gusta que te paséis por ahí en el coche de otro hombre. Pero si Bernardo es tu amigo y además tu socio, solo quiso hacerme un favor. Anda, por favor, Santiago, dame la novela que quiero terminarla. Ya te la daré cuando me dé la gana. Más te vale que no me la estés pegando con nadie. Pero te juro por mi vida que te envío de vuelta al burtel de Montevideo del que nunca debiste salir. Tú fuiste el que me sacaste de allí. ¿Te arrepientes ahora? Hablas como la fulana que fuiste. Guárdate tu orgullo y tu ironía. Que tal vez te van a hacer falta cuando vuelvas. El caudillo no va a durar eternamente. Algún día morirá. Y cuando eso ocurra, España se abrirá mucho más al mundo. Y el mundo podrá entrar aquí a hacer negocios. ¿Y crees que van a comprar los vinos Cortázar y en otras marcas? No, porque cuando llegue ese momento nosotros estaremos preparados. Antes de que eso ocurra, quiero comenzar las exportaciones a Latinoamérica. Quiero que los vinos Cortázar estén en todos los supermercados, todos los restaurantes de las grandes capitales. Montevideo, Buenos Aires, Bogotá... Bueno, lo conseguirás, cariño. ¿Cómo has conseguido todo lo que te has propuesto en la vida? Sí. Solo que esa vida, ahora la comparto contigo. Ajá. Yo sé que tú me ayudarás. Igual que me ayudaste con Olea. Pero, cariño, lo de Olea fue una casualidad. No. Que tú consiguieras que tu padre invirtiese fue mérito tuyo. En cuanto tu padre recupere el dinero, quiero que vuelvas a hablar con él. ¿Quieres que te ayude a exportar los vinos a América? Con su ayuda seremos impatibles. Los Mirando no tienen un socio al otro lado del Atlántico. ¿Un socio, Vicente? ¿Quieres hacer socio a mi padre? No sé por qué, francamente, no veo a tu padre haciendo socio a alguien que no sea de la familia. Ya. En eso tienes razón. Mi padre se ha convertido en el principal obstáculo de estas bodegas. Es demasiado conservador. En sus decisiones siempre se deja guiar por los sentimientos así. Así no creceremos nunca. Lo dices por el encontronazo que tuviste con él. Oh. Por lo del aborto. No. No solamente por eso. Los años le pesan, Rosalía. Va perdiendo fuerza, facultades. No sé, debería hacer como otros empresarios, retirarse. Irse a descansar y pasar el testigo a generaciones con más empuje. No sé, Vicente. Yo creo que tu padre sigue teniendo ganas de seguir al frente. Te será difícil convencerle para que deleguen ti. Bueno. Eso no lo sabremos. Si no lo intento. Bueno, más que malo, prefiero pensar que soy un espíritu libre. Pero yo por lo menos pago mis deudas y no voy por ahí jodiendo al personal, como el Gabriel Cortázar este, menudo mamarracho. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de señorito que se cree que puede ir tomando el pelo por ahí a la gente. Pero con Tony Ramos lo lleva claro. ¿Y cómo estás tan seguro de que es un señorito? Porque la noche que le conocí me dijo que pertenecía a una de las familias más poderosas de este pueblo. Los Cortázar. ¿Los Cortázar? No, no me suenan de nada. Bueno, aunque yo tampoco soy de aquí, soy de Aro. Será por eso. Porque tal Gabriel exagera un poquito. ¿Y dónde conociste esa joyita? En un club nocturno de Madrid. Donde las mujeres decentes como tú no suelen ir. Bueno, ¿y cómo estás tan seguro de que yo soy una chica decente? Porque yo sé mucho de mujeres. Aunque quizá contigo me he equivocado. ¿Por qué no me cuentas más cosas de ti? Por ejemplo, ¿qué negocios llevas entre manos con ese tal Gabriel Cortázar? Mucho preguntas tú por lo que me traía con esa basura, ¿no? Pensé que el que te podía interesar era yo. Sí, claro. Pero ya te he dicho que me gusta saber todo de la persona que dejó entrar en mi habitación. Aunque tendremos que seguir hablando en otro momento, es que se me ha hecho muy tarde. ¿Tan pronto? ¿Por qué? Porque tengo que llamar a mi familia. Pero te prometo que seguimos hablando más tarde. ¿Con la copa? ¿Puede? Ya está. Pues ha quedado muy bien. Bueno, en comparación con las escuelas donde usted ha trabajado, esto no... Uy, no te creas. Ha habido de todo y en un sitio es muy humilde. Bueno, yo iba allá donde había que enseñar. Una profesión muy bonita la suya. Sí que lo es. Y muy vocacional también. Yo creo que si no se enseña con pasión, no hay que ser maestro. Supongo que es algo como ser monja. Supongo, aunque la religión no es lo mío. ¿Y por qué dice eso? Pues porque la religión en muchos casos ha supuesto un importante obstáculo en el avance de la enseñanza. No entiendo por qué dice eso, si gracias a la fe encontramos el verdadero camino para gozar de la vida. Mira, respeto tu opinión, de verdad. Pero yo no pienso así. Soy atea. Ave María, purísima. Mujer, no te asustes. No soy ningún bicho raro y además creo que soy una buena maestra. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, si usted lo dice. Hay muchos más ateos de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no lo dice por miedo. Pero a mi edad yo ya no tengo miedo de nada. Seguro que tu padre te ha dicho que los ateos somos como demonios o algo así. Pues ya ves, no tengo ni cuernos ni rabo. Padre, no le dé más vueltas. Hicimos lo correcto con Elena. Un día tendrás un hijo, Vicente. Y entonces te darás cuenta de que vives la sensación constante de que no aciertas nunca. A mí también me duele, como a usted, que hayamos tenido que enviar a Elena al extranjero. Pero era la única manera de cortar de raíz ese cáncer que era su relación con Luis Miranda. Y tú eres muy dado a cortar los problemas de raíz, ¿verdad? No creo que tenga que pedir disculpas por ello, padre. Así actúo yo. No me dejo llevar por sentimentalismos. A tener un nieto lo llamas tú sentimentalismo. A mí me parece la única manera de recordar a un hijo al que no veré jamás. No me lo va a perdonar nunca. Dice que el tiempo lo cura todo. Pero ya hemos sufrido bastante. Primero con la muerte de Gabriel y ahora con la marcha de Elena. No quiero discutir más. Lo que quiero es un poco de paz. Y yo, padre. Y yo. Espero que pueda llegar a perdonarme por todo aquello. Y que vuelva a confiar en mí. Y que miremos hacia adelante, padre. Porque le prometo que algún día, no muy lejano, Rosalía y yo le daremos a esos nietos que tanto quiere. Espero que eso me haga olvidar. Uno se va formando conforme a la educación que ha recibido en su casa. Y por lo que veo, tú no has visto muchas cosas en tu vida. Pero yo quiero mucho a mi padre y él se aporta muy bien conmigo. Pero por supuesto, eso no tiene nada que ver. Pero el amor a veces no es suficiente para la educación de un hijo. Por lo pronto, yo creo que debería salir más, Lourdes. ¿Salir a dónde? Pues salir, bueno, no me refiero al pueblo, sino me refiero a otras ciudades. Conocer otras gentes, otras costumbres. Comprobar por ti misma que hay cosas muy interesantes fuera de nuestro pequeño mundo. Yo apenas he salido de la siesta, pero porque no tengo posibles. Y porque debo estar al lado de mi padre, que es viudo. No, no, pero mujer, no te pongas así. Yo solo digo que salir del pueblo te abriría los ojos, te cambiaría la manera de ver el mundo. Un buen cristiano únicamente necesita de la lectura sagrada. Y yo voy a misa dos veces al día. Y al rosario y a todas las novenas. Buenas, padre. A la buena de Dios. Menudo cambio ha dado esto, si parece nuevo. Pues sí, ya está todo preparado para el comienzo de las clases. Bueno, faltan los alumnos. Confío en que irán llegando. Y ahora, si me disculpan, me voy a lavar las manos, que me he puesto perdida. Claro, vaya, vaya. Está usted en su casa. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Nada, padre, lo normal. Pero... No me parece bien. ¿El qué? Pues espiarla. Da igual lo que te parece. Quiero que me cuentes todo lo que hace. Todo. Hasta el más mínimo detalle. No me fío yo de esa. Pero, padre, parece una buena persona y... Vale, haré lo que usted me pida. Por supuesto que lo tienes que hacer. Como corresponde a una buena hija. No, ahora no puedo, mi vida. Ya me lo contarás cuando me reúna contigo en la funda. De acuerdo. A la una. Sí, a la una. Estaré ahí como un clavo. Te lo prometo. Ve ahora y comprueba todo. Tengo que dejar, Xelena. Te quiero. Te quiero. Y a ti. ¿Cómo va todo, Luis? Muy bien. Estaba ultimando unos detalles con los proveedores de vidrios. Eso está bien, pero yo creo que hoy deberías estar descansando. Ese ladrón te dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Prefiero seguir trabajando. Luis. Luis, por favor. Comprendo que estás enfatado conmigo por todo ese tema de Asunción y que estás afectado porque Elena Cortázar se ha marchado a Francia, pero te aseguro que es lo mejor para todos. ¿Para todos? Es lo mejor para usted, padre. Me ha quedado muy claro lo poco que le importa lo que siento. Vámonos a casa y hablemos con calma de todo esto. ¿Otra vez? No. Ya está hablado. Elena es la mujer de mi vida. Y ni usted ni nadie va a impedir que la siga queriendo. ¿Y qué piensas hacer? ¿Salir corriendo detrás de ella a Francia como si fueras un perrito faldero? Eso es lo único que le importa, ¿verdad? Que le abandone. Ya veo lo mucho que le importan mis sentimientos y mi felicidad. Muy bien, padre. Buenas, señores. Espero no interrumpir nada importante. ¿Qué quieres ahora? Solo hacer mi trabajo, señor Miranda. Mi tío me envía para conseguir más información sobre el robo y la agresión que sufrió don Luis. Mi hijo ya lo declaró toda noche. Su hijo no estaba en las mejores condiciones tras ese golpe de recordar nada. Quizás ahora está más fresco. Él ya ha sufrido bastante. No creo que haya necesidad de volver aquí a preguntarle siempre lo mismo. Debería usted cooperar más, señor Miranda. Suele ser fundamental el testimonio de la víctima para aclarar este tipo de casos. Ángel tiene razón, padre. Además, el agredido soy yo. Y estoy perfectamente dispuesto a colaborar. Gracias. Muy amable. Verá, don Luis, solo quería saber si recuerda algo más. Algo que le llamase la atención de ese asaltante, cualquier cosa. Puede que ahora que esté más tranquilo le venga alguna que otra imagen previa al golpe. No estoy seguro, pero antes de caer inconsciente me pareció ver sangre en la mano de ese tipo. Como si tuviera un corte. ¿Estás seguro? Ayer no dijiste nada de eso. Estaba tumbado en el suelo y estaba intentando incorporarme. Giré la cabeza y le vi la mano con sangre. No pude ver en la cara. Yo creo que él se dio cuenta y me golpeó. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el suelo. Y recuerda en qué mano era. Creo que yo en la derecha. Muy revelador. Gracias. ¿Lo ve, don Santiago? Ahora lo que quiero es que intentemos permanecer unidos y hacer lo que mejor sabemos hacer. Vino. Tiene razón. Aunque... ¿Aunque qué, Vicente? Tal vez debería ir pensando en aflojar un poco más el ritmo de trabajo, padre. Yo le veo muy cansado. Debería disfrutar un poco más de la vida. Delegar en mí más cosas. ¿Quieres que te traspase el mando de la bodega? ¿No es eso? Bueno, piense que así podría hacer lo que más quisiera. Leer, viajar. Visitar a Elena cuando quiera. Vivir, padre. Vivir. Ya vivo como quiero, Vicente. Y delego en ti muchas cosas. Pero quiero seguir haciéndome cargo de otras. ¿Quieres quitarme de en medio tan pronto? No, pero ¿cómo puede decir eso? No, por favor, no, 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 no. No me malinterprete. Yo solamente digo que... Pues que me di cuenta de toda la carga que lleva usted encima. Una carga que lleva soportando demasiado tiempo. Veo cómo le afectan las cosas. Aún tengo fuerza, Vicente. Y seré yo quien decida cuándo es demasiado tiempo. Da su permiso, patrón. Eduardo. Venía a despedirme. Inés y yo salimos para Pamplona dentro de un rato. No te preocupes, el doctor Pastor te operará y volverás a ver perfectamente. Gracias, señor. Más le vale, porque si me quedo sin vista, no sé qué vamos a hacer mi familia y yo. Y, bueno, ya sabe usted que estas bodegas no han sido todo para mí. Y lo seguirán siendo. Tú eres uno de sus pilares, Eduardo. Eduardo, pase lo que pase, este será tu hogar. Gracias, patrón. Dile, Inés, que me llame nada más salir del quirófano. Muchas gracias. Suerte, Eduardo. Gracias. ¿Lo ve, padre? A esto me refería antes, y perdóneme. Pero no debería dejarse llevar tanto por los problemas de sus trabajadores. Le afectan demasiado. Tú crees saber mucho de negocios, Vicente. Pero todavía tienes mucho que aprender de la vida, antes de que tomes el mando. ¿Qué? ¿Has podido hablar con Luis? Sí, vendrá la una. Qué bien. Por fin vais a poder estar juntos. Sí, aunque no tengo la sensación de que me dejo alguna cuenta pendiente. Hombre, ¿pero qué dices, hombre? La única cuenta pendiente que tienes es contigo misma. Y es la de ser feliz de una vez por todas, Elena. Elena, te he dejado el desayuno preparado en la cocina. Y también una bolsita con algo de almuerzo para el camino, que tenéis mucho que recorrer. Ay, muchísimas gracias. Os portáis tan bien conmigo. Lo que te mereces, hija. ¿Sabes algo ya de Luis? ¿Sabes a qué hora pasa a buscarte? Vendrá la una, madre. Y no se preocupe, que ya lo tengo yo todo planeado. Pero se escaparán por la puerta trasera del corral, que yo creo que así no les verá nadie. Muy bien pensado, hija. Bueno, y ahora tengo que abrir la fonda, porque si no la gente va a empezar a sospechar si ven que no abren toda la mañana. Entiendo. No te preocupes, que desayunaré en silencio en la cocina. Te lo prometo. ¡Pilar! ¿Qué pasa que no abres? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Gracias por todo, Pilar. Venga. ¡Buenas! ¡Buenas! Y ahora, maja, que ya ha pasado la burra de la leche. Pues como si han pasado las de aceite, diva. No te digo, yo abro cuando puedo, hijo. Anda que no vienes tú exigente hoy. Mira, yo sin tu chocolatito, ese cargadito por la mañana es porque no soy persona repartiendo. Toma, el pedido. Enseguida te lo preparo. ¿Quieres que lo acompañe con un fardalejo? Ah, pero ¿a ti qué te pasa hoy? ¿Cuándo me has visto a mí desayunando con uno de mis bollos? Bueno, hijo, siempre hay una primera vez para todo. Nada, nada, pónmelo de siempre. Como tú quieras. Ahora te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Desayunar chocolate con una tapita de bacalao? Vamos, es que no hay quien lo entienda, hijo. Pues mira, con quien lo entienda, mi estómago que lo entiende, ya es suficiente. Oye, y me lo pones fuera, ¿eh? Que hace un muy buen día. Muy bien. No, no, doña Joaquina. No, no, llamativa no. No, ¿qué más? Si usted es una mujer muy discreta. No, no, llamativa no. Lavativa. Eso es. Sí, el boticario le dice cómo. Bueno, con Dios, con Dios. Santiago, siéntate. ¿Qué? ¿Problemas con los pacientes? No, es una que está sorda como una tapia, nunca entiendo lo que digo. Hay que tener más paciencia que el santo jo con los viejos. Todos, todos llegaremos a eso. Mientras tanto, hay que intentar sacarle a la vida todo el jugo que se pueda. Exactamente. Exactamente. Tu hijo, ¿qué tal? Estuvo aquí esta mañana, le quité la venda, está mejor, ¿no? Sí, sí, mucho mejor. Bueno, no fue así ayer, vino a casa. Y dejó bastante alterada mi asunción. ¿Qué me quieres decir con eso? Te quiero decir que la puso nerviosa y le cantó las cuarenta, le dijo de todo menos bonito. Y luego vino el mar de lágrimas. Luis no me ha comentado nada, pero si fue como tú dices, se lo tenía merecido. Santiago, Luis está pasando de la raya. Llama al cahueta a mi mujer, desprecia a mi hija. Yo pensé que esto estaba un poco más encausado, que lo tenías controlado. Sí, sí, lo tengo muy controlado, más de lo que tú te piensas. Tú eres el que deberías de controlar ciertos impulsos. ¿Cómo quieres que controle los impulsos de una niña que ha estado a punto de suicidarse por su culpa? No me refiero a ellos. Me refiero a ti y a mi mujer. Os he reunido para informaros de que a partir de hoy tenemos que tener los ojos bien abiertos. ¿Por qué, patrón? La policía nos ha informado que ha habido un robo con agresión en la bodega de Miranda. Hace tiempo, los bodegueros de la zona también tuvimos unos robos y descubrimos que era una banda organizada. Así que os ruego que deis parte si veis a alguna persona extraña merodeando por la zona. Así se hará, don Alejandro. ¿Se sabe ya algo más? ¿Si fueron varios hombres o uno solo? No, lo único que nos han dicho es que anoche Luis Miranda fue agredido en su bodega, que robaron algún dinero e hicieron algunos destrozos. También nos han informado de que el agresor tenía un corte en la mano derecha. Fue lo único que vio Luis Miranda. Estaremos vigilantes, señor. Todos sois parte de la bodega y su éxito se debe a vuestro esfuerzo. No permitamos que destruyan lo que es nuestro. Ah, una cosa más. Eduardo se va de viaje a Pamplona para operarse de la vista. Roberto será a cargo de todos vosotros. Espero que lo respetéis como se merece. No se preocupe, patrón. Será ordeno y mando. Bueno, eso era todo. Os dejo a faena. Muchas gracias, patrón. Señores, volvemos al tajo. Tito, Julián, Pablo, seguís con el trasegado. Andrés y yo vamos a mover esas barricas. Vamos, Andrés. Contento de ser otra vez encargado, ¿no? Bueno, pues, más o menos. Mientras tú sigas teniendo el buen talante que tuviste anoche, nos pasaste bien en aro, ¿eh? ¡Oh! Madre mía. Nos bebimos hasta el agua de los floreros. Pero si nos echaban de todos los lados. Sí, sí, cerramos muchos bares. A ti te dio por cantar jotas. Ya. Yo no sé por qué. Será porque mi madre era mañica. Pues déjate de cantar y dedícate al vino. Oye, ¿te apañas bien con lo de la mano? Sí. Claro. ¿Qué me dijiste que te lo habías hecho? No, bueno. Con unas ramitas en la cepa. Es cierto. Contento. Vamos. ¿De mí, de tu mujer? ¿De qué estás hablando, Santiago? No te hagas el inocentón. Me he dado cuenta de cómo la miras. Tienes una mujer muy atractiva. Eso salta a la vista y deberías estar orgulloso. ¿Por qué me sales con esas ahora? Por esto. ¿Tú has escrito esta dedicatoria? Ni es mi letra, ni yo escribiría jamás una cosa tan ridícula como esa. Me parece que te están carcomiendo los celos, Santiago. ¿Cómo has podido pensar una cosa así de mí? ¿Me vas a alegar ahora que fuiste con ella? ¿En el coche? ¿Hasta Aro? Por Dios. Sí. Fui con ella en el coche. La encontré en la parada del coche de línea y la acerqué hasta Aro, sí. Es tu mujer, Santiago. Y yo jamás traspasaría ciertos límites. Eso espero. Porque si te atreves a acercarte más de la cuenta, Elvira, tus días de gloria en la siesta pasarán pronto y mal. No sé si Bernardo te habrá contado que ha... No sé si me ha quedado con él. Tú preocúpate de tu hija y de tu marido y déjame a mí que yo me preocupe de mi hijo. Creo que se me ha ido un poco la cabeza. No sé si me ha quedado con ella. Es que yo no sé qué pasó ayer. Es que me lo quitaban del mostrador. ¿Y cómo no vino? Bueno, es que tenía cosas que hacer. Ah, las clases de conducir, seguro. Sí, eso mismo. Bueno, pues luego se pasa. Y también le voy a poner en el pedido un pan de estos de nueces. ¿Qué tanto le gusta? Hoy no iré a comprar pan, Dimas. Y tampoco me pasaré después a por los bollos. Tengo de sobra. Pero muchas gracias por haberme los guardado. Tiene por qué comprar nada, pero venir un rato y echarla de la novela. ¿La ha leído ya? ¿La ha acabado? No, no la he terminado, pero no creo que pueda. ¿Y por qué? Doña Elvia, ¿le pasa a usted algo? Porque no tiene su sonrisa, está como triste y esas palabras... Es que no parece usted. No, no se preocupe por mi Dimas, de verdad, estoy bien. No, no, no está bien. Sí tiene miedo, esos ojillos apagados y esa sonrisa forzada como para que no me preocupe. Pero he hecho o dicho algo que la puede incomodar. No, no, todo lo contrario. Usted me ha dedicado tiempo y cariño. Y me ha escrito las palabras más bonitas que he leído en mi vida. Bueno, pero esas son las que usted se merece, doña Elvia. El otro día yo le abrí mi corazón y le hablé de mi amor por Mercedes y... Y el bien que me hizo, el contarlo y... Me gustaría saber si usted tiene algún problema y yo le puedo ayudar. No, 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 no. Mira, te he traído los torreznos para picar algo a media mañana. Mucho no me puedo quedar, pero un cafecito sí que me tomo. Pero no tenías que haberte molestado, Inés. Mira, si no te importa voy a poner el café y los torreznos los dejamos para los chicos. Es que yo hoy ando un poco desganada, ¿sabes? Pero ¿desde cuándo le haces todo ese feo a mis torreznos? Mujer, no te lo tomes así. Mira, de tiempo, Renata, que aún está todo muy reciente. Sé que le echo mucho de menos. Tú sabes que un día, como hoy, hace 30 años, nos conocimos en las fiestas de Aro. ¿Te acuerdas? Sí. Él me sacó a bailar. Y cómo no me voy a acordar. Si por aquel entonces Eduardo y yo andábamos pelando la pava. Anda que no te pegaba pisotón, Ricardo, ¿eh? Tu cara era un poema. Me pesaba mucho, sí. Es que el pobre no sabía bailar. Pero tú sabes que entre pisotón y pisotón yo le miraba los ojos. Esos ojos que parecían que siempre estaban sonriendo, ¿te acuerdas? Y supe que él iba a ser el hombre con quien iba a vivir toda la pava. Y ahora, fíjate. Ay, tú acuérdate solo de lo bueno, Renata. Que hay mucho que recordar, ¿eh? Si es que me paso toda la noche llorando. Ya. Es que no me acostumbro a estar sin él. Pues natural, es natural. Era tu hombre, tú misma lo has dicho. La persona con la que has compartido, ¿cuántos? ¿30 años de tu vida? 30 años. 30 años y ahora ya ves tú. Vacío, silencio, toda la casa. Y lo peor, Inés, lo peor es el silencio de por la noche. Es que no lo puedo aguantar. Nosotros hablábamos y nos daban las tantas. Hablando de cualquier cosa. Es que compartíamos todo. Verá, Dimas, mi marido ha leído la dedicatoria que usted escribió. Y aunque es muy correcta y no tiene nada de malo, él se ha puesto hecho una fiera. Comprendo. Por supuesto que no sabe que la escribió usted ni que... ni que me regaló la novela. Yo le he dicho que la había comprado en esa tienda de libros de segunda mano que hay pequeñita en Aro. Pero él... Él sospecha que tengo un amante. Lo siento. Lo siento y... Siento haberla puesto en un compromiso. Lo sé. Por eso ahora... De momento... No me regale nada más, por favor. Nuestra relación es sincera, limpia, inocente. Pero... Santiago no la entendería nunca. Por eso a partir de ahora vamos a mantener las distancias. Si mi marido se enterase de que usted fue quien escribió esa dedicatoria, no quiero ni pensar lo que le haría. No tengo palabras. Y le aseguro que esto no se volverá a repetir. Siento haber causado este trastorno sin querer. Bueno, pues lo he dicho en una palabra más. Adiós, Dimas. Y cuídese mucho, por favor. Pues yo no sabía que estabas así de mal. ¿Por qué no me has dicho antes que lo estabas pasando tan mal? Porque no quería preocuparte ni a ti ni a los chicos. Ay, Renata. Tú siempre haciéndote la fuerte. Pues eso no es así. Mira que nos tienes a todos aquí para ayudarte a superarlo. Porque esto se supera, Renata. Claro que sí. El tiempo lo cura todo, ya verás. Mira, cuando vuelva yo con Eduardo de Pamplona, nos iremos a pasear. Y los domingos a tricotar a casa de doña Paquita. Ay, Inés, por Dios. Yo aquí llorando, pero si te tenía que estar apoyando a ti. Ay, que se me ha olvidado, perdóname, la operación de Eduardo. ¿Cómo está? Pues hombre, imagínate. He hecho un flan como yo, pero con muchos ánimos. Pues ya te lo he dicho. Si es que no sé dónde tengo la cabeza. ¿Y cuándo os vais? Pues son las doce. A menos cuarto sale el coche de línea Pamplona. A menos cuarto. ¿Pero qué haces aquí? Que vas a llegar tarde. Por favor, no te entretengas. Mira, Inés, enseguida que puedas, tú me llamas para decirme cómo va todo. Sí, ya verás cómo se va a pasar en un vuelo esto. En un periquete estáis aquí. Bueno. Adiós, mi vida. Adiós, Renata. Cuídate. Adiós. Gracias, cariño. Y tranquila, muy tranquila. Ponme también unas tartaletas de manzana, que le gustan mucho a Vicente y a su padre. ¿Tú quieres ganarte al suegro por el estómago? No, mujer. Yo no tengo que hacer eso para tener a mi suegro contento. Sí, él me adora. Lo único es que ahora está un poco alicaído con eso de que se ha ido Elena. Ya, algo he oído, sí. ¿Qué has oído? Hombre, pues es que desde que Asunción les montó el numerito a tu cuñada y a Luis Miranda en la calle, pues, ya sabes, está en boca de todo el pueblo. Ay, sí. Bueno, por suerte eso ya no se volverá a repetir. Elena ya se ha ido y su relación con Luis Miranda está más que acabada. Y de lo mejor para todos viviremos sin tantos sobresaltos. ¿Qué no sabes el buchorno que ha pasado en mi familia? Ay, mujer. Parece que ahora es un crimen enamorarse. Pues no, Sofía, pero... Pero hay historias que no pueden ser y punto. Los Miranda en los Cortázar siempre se han odiado y no me preguntes por qué. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que las familias no deberían meterse en eso. Si ellos se quieren y se aman, pues, ¿por qué no pueden estar juntos? Pero, Sofía, baja de la nube. Que en la vida real hay cosas que no pueden ser y punto. Hay diferencias que... que no se pueden superar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo es posible que una chica pobre como tú esté casada con un hombre rico como Vicente? Por amor somos capaces de cualquier cosa, Rosalía. Tú misma lo dijiste. Anda, toma. Que ya te la apunto en tu cuenta. Gracias. Pero que conste una cosa. Mi historia no tiene nada que ver con la de Elena. Ya. En eso tienes razón. A ti te ha salido bien de momento y a ella no. Bueno. Ya nos veremos. A ver si saco un rato mañana y vengo a tomarme un cafelito contigo. Como quieras. Adiós. Cuídate. Buenos días. Buenos días. ¿Qué les pongo? Ya sé que tiene prisa don Santiago, pero usted y yo tenemos algo de qué hablar. ¿Quién crees que eres tú para tratarme así? ¿Quién me creó? Me presento. El hombre que le hace el trabajo sucio y que está harto de que le traten como un tonto. Por cierto, ¿cómo está su hijo? Bastante bien. A pesar de que le golpeaste en la cabeza como un animal. Usted me dijo que hiciera cualquier cosa con tal de que no abandonase la siesta. Sí. Pero te pasaste de la raya. No tuve más remedio. Pero cumplí mi palabra. Cosa que usted no ha hecho. Ya te pagué, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿Por qué denuncio a la policía? ¿No quedaba esto entre los dos? Mi hijo se empeñó en denunciarlo. Yo no. Bueno, me da igual, pero ese no era el trato. Le juro que si me descubren... Si te descubren, ¿qué? ¿Qué vas a decir? ¿Eh? ¿Que yo te encargué esa paliza? ¿Y a quién crees que va a creer Ortega? Si supiera su hijo la clase de padre que tiene. Mi hijo no sabe nada de esto. Y va a seguir sin saberlo. ¿Me oyes? No juegues conmigo, muchacho. Ya sabes de lo que soy capaz. Aquí tienen. Que pasen un buen día. Hola. Adiós. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Ya te ha echado la bronca a la puri por llevarle el pan a la última? Pues ojalá veas en eso. ¿Qué pasa? Pues que he visto a doña Elvira. Y me ha dicho que su marido encontró el libro con la dedicatoria. Y que le ha montado una bronca de padre y muy señor mío. ¿Pero él sabe que la dedicatoria es tuya? No, 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 no. A Dios, no. Le ha contado que es que compró el libro en la librería de segunda mano de Aro. Menos mal, qué lista. Ese hombre da mucho miedo, Dimas. Ese hombre es el demonio. Tiene un genio de armas tomadas. Es que no dejo de pensar en lo mal que lo tiene que estar pasando la pobre doña Elvira. ¿Y qué vais a hacer? ¿A ti qué te parece? ¿O dejarlo? No. Sí, Elvira me ha dicho que mantengamos las distancias y yo no tengo más remedio que hacer lo que ella me dice, claro. ¿Quiere que la ayude, padre? No, gracias. Ya he terminado por hoy con la contabilidad. Acabo de pasarme por las bodegas. Todo está en orden. Están terminando de trasegar y todo perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿No crees que Elena debería haber llamado ya? Estará terminando de instalarse en su apartamento. Seguro que llama enseguida en cuanto se pase por las oficinas de las bodegas. Debe hacerlo esta mañana, pero... Si se queda más tranquilo, puedo llamar para comprobarlo. Si no te importa. Hola. ¿Domén lo ha fallado? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría saber si mi hermana Elena Cortázar ha llegado ya a sus bodegas. ¿Cómo dice? Muy bien, entiendo, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Elena no ha llegado burdeos. Por lo visto llamó ya a la bodegas diciendo que se retrasaría un día por un problema personal. ¿Pero qué problema personal? ¿Y si le ha pasado algo? ¿Qué le va a pasar? Elena está bien. ¿Cómo estás tan seguro? Porque la conozco. Es una Cortázar, nunca se ha visto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Que nos la ha vuelto a jugar! ¿Pero qué estás diciendo? Si no está con Luis Miranda, desde luego trama algo con él. ¡Ven! ¡Ah, buenos días! Bueno, Andrés, ¿qué haces aquí hablando con el señor Miranda? No creo que eso sea muy del agrado de tus patrones, ¿no? Eso mismo le estaba diciendo yo y que sintiéndolo mucho, no tengo hueco para asembleados. ¿Estás ampliando tu horizonte laboral? Podría ser, señor agente. Yo no soy de nadie. Mis manos trabajan para la bodega que mejor pagué. Y ahora, si me disculpan, tengo que volver al trabajo. ¡Qué muchacho! Ay, nunca está conforme con nada de lo que tiene. Ay, siempre Armando Gresca. En fin. Ay, qué juventud, don Santiago. ¿Qué hago? Tengo prisa, Ortega. Sí. Así que si quiere decirme algo, vaya al llorado. Pues está bien. Pues le informo que quiero volver a pasar por las bodegas para recabar algún dato más sobre el robo. Otra vez, pues estuvo su sobrino esta mañana. Y consiguió un dato importante, el de la herida del agresor. Así que si me quiere acompañar, necesito volver a reconocer el terreno. Ya le he dicho que tengo prisa. Yo también tengo mucha prisa. A saber quién golpeó y robó a su hijo en sus bodegas. Bueno, nuestros hombres ya han terminado el trasiego. Me se han mandado al campo para que empiecen a desnietar las vides. Tú lo sabías, ¿verdad? Tú sabías que ella tomaba algo. ¿Cómo? No te hagas el inocente Rafael. Dinos dónde ha ido. ¿Dónde está? ¿Quién? Elena. No ha llegado a Burdeos. Acabo de hablar con las bodegas. Por lo visto, llamó ayer diciendo que se retrasaría un día. ¿Dónde está? No lo sé, te juro que no te lo mientas. Rafael, no me mientas. Tú eres su ojito derecho y os contáis todo. ¿Dónde está? Te estoy diciendo que no lo sé, ¿de acuerdo? Padre, tiene que creerme. Lo último que sabía de ellos dos es que habían roto. Te creo, hijo. Te creo. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si el tren ha tenido una avería? ¿Y no cree que habría llamado desde allí? ¿Quiere que lo compruebe para ver lo equivocado que está? Lo compruebo. Vicente, no seas arrogante. Hay que tener pruebas antes de culpar. Está bien, como quiera. Llamaré a Renfe. Ay, no deja así, ¿no? ¿No? No, no, tan al lado, no. Que si no, don Alejandro, va a parecer un gaucho. Mira, tú coge estas dos costuras de referencia. Sí. Vale, cariño. Lo pones así. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, madre. Ya está, ya lo he entendido. Vaya, vaya por la maleta, que si no van a perder el autobús. A tu padre a por ella, hija. No me metas pisa, que me pongo más nerviosa, ¿eh? Bueno, madre, lo siento. Es que yo también estoy muy nerviosa. Ay, ya lo sé, hija. Tú tranquila, que va a salir todo muy bien. Y no te me despistes, por favor, Manuela. Y céntrate en tus tareas, ¿estamos? Sí, sí, madre, sí. Que ya sabes los exigentes que son algunos. Y si no, acuérdate de los huevos fritos de don Vicente. Sí, sí, me acuerdo. Tengo que esperar a que el aceite esté muy caliente. Y que la yema no se pase. Y si doña Rosalía te pide alguna receta francesa, pues ya sabes dónde está el libro. Sí, sí, sí. Confía en mi madre. Intentaré no fallar. Por la cuenta que nos trae. El tal Guandalla llegó sin incidencias. Igual que el expreso Burdeos. La culpa la tengo yo. ¿Qué ha pasado? La culpa la tengo yo por hacerte caso, Vicente. ¿Dónde voy? A hablar con la única persona que nos pueda aclarar lo que está pasando aquí. Y de la oficina no se ha llevado ningún documento importante. Ya le dije que no. No, pero no se ponga así, don Santiago, que tenga un poco de paciencia. ¿Su trabajo en qué consiste? ¿En repetir una y otra vez como un disco rayado siempre las mismas preguntas? Sí, lo que pasa es que a todo lo pasado y sin los nervios del momento, pues es mucho más fácil recordar y poner en pie los hechos. Pues yo lo tengo todo muy claro. Y ya no puedo perder más tiempo con usted. Sabe una cosa, don Santiago. Cada vez me escama más que quiera colaborar tan poco. Da la impresión, no sé, como que no le apeteciese que atrepasemos al agresor o de su hijo. Pues claro que me apetece. Pero es que no hay mucho donde rascar. ¿No sería mejor que cerrara el caso y se dedicara a otro más importante? Creo que tiene alguno por ahí. Muy bien, don Santiago. No le molesto más. Pero ya sabe, si recuerda alguna cosa, no duda en comunicármelo. Hasta luego. Les cuide. Muy bien, hija. Bueno, Inés, ¿estás lista ya? Sí, ya estoy. Yo solamente le estaba dando las últimas indicaciones a Manuela. Nada, pero déjala tranquila. Si ya sabe bien lo que hay que hacer. Pues ya lo sé, ya lo sé. Qué padre, que la operación va a ir muy bien. Bueno, pues eso esperamos, hija. Pero hay que ser realistas, ¿eh? Y tenemos que estar preparados para lo mejor, lo bueno y lo no tan bueno. No, 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 no diga eso porque usted va a recuperar la vista. Pero, hija, por favor, no llores. Es que se me parte el alma. No, no, no. Es que ya saben que yo no me gusta separarme de usted. Venga, Manuela. Que solo no te quedas, mujer. Roberto se ha comprometido a cuidar de ti y ayudarte en lo que pueda. Y también el señorito Rafael. Sí. Sí, si quieres te acerco a Logroño para ir a ver una película. Creo que ahora están echando esa de la gente secreto americano, famosos. No sé, James... Bond, James Bond. Pero no es americano, es... Quiero decir que es inglés. Sí. Sí. Uy, pero un cuantos sabes de cine, de verdad. Sí. Si pareces una enciclopedia. Así, bonita, sí. Con esa sonrisa. Bueno, venga, vámonos, Eduardo, que se nos va el coche de vino. Sí. Ahí, bueno. Mira, hija mía, aquí te dejo las señas y el teléfono de los tal. Pues sí, cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pero tú no te preocupes que en cuanto yo sepa algo te llamo. ¿Vale? Vale. Sí, madre. Que vaya muy bien, ¿eh? Adiós, cariño. Adiós. Adiós, señorito Rafael. Adiós. Vale, pasa, pasa. Y todo va a salir bien, ya verás. Sí, 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 tiene que salir bien. Porque como le ocurra algo a mi padre, yo me muero. Que no, ya verás que no. Al menos ahora tiene una posibilidad, ¿no? De recuperar la vista. Sí. Gracias. Ay, Rafael, ¿yo qué haría sin ti? Y Elena, ¿ha llamado? No, no, todavía no. Ojalá que algún día lo pase tan mal como mi familia. Porque es lo que se merecen las ratas como usted. ¿Utilizas también esos modales cuando hablas de negocios? Porque le auguro un futuro muy negro a Bodegas Cortázar. ¿Qué tripa se te ha roto? Teníamos un trato. Pedir que mi hermana y su hijo siguieran viéndose. Y lo ha incumplido. ¿De qué estás hablando? Mi hermana ha desaparecido. Y estoy seguro de que su hijo también. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi hermana? No. No, 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 no. Así que Elena Cortázar, no me extraña a mí que preguntaras tanto por el señor Hitingo. Sí, puedes entrar tranquila a coger tus cosas. Creo que no hay clientes en las habitaciones. Gracias por todo. Oye, no te vayas sin despedirte, ¿eh? No. Adiós. La tabernera estaba equivocada. Yo sí que estaba en mi alcoba. ¿Y qué haces tú en la mía? Esperarte. ¿No habíamos quedado en tomar una copa? ¿Veo que tienes prisa? Eh, sí. Bueno, me voy. No me han dado la vacante de maestra y vuelvo ahora con mi familiar. Ay, qué lástima. Y yo que quería seguir charlando contigo. Pero bueno, podemos seguir haciéndolo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no te sientas? ¿Sara? Bueno. Así podemos seguir charlando y me puedes seguir contando cosas de ti. Hambre misterioso. ¿Estás segura que quieres seguir sabiendo cosas sobre mí? Como antes estabas tan interesada en... Gabriel Cortázar. Bueno, me dijiste que era un chico malo. ¿Y a ti te gustan los chicos malos? No ibas a abrir ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Carolina. Te traigo toallas limpias. Es que me estoy cambiando. Bueno, tranquila, que ella la repondré más tarde. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Te estaba preguntando si te gustan los chicos malos. Porque si te gustan... Estás con el hombre indicado. Sara.